Hola, les muestro rapidito este libro que hice. Me encantó. Tiene costura expuesta, puntada larga, cruzada. La cobertura es de cuero, es de piel, tiene un efecto acuarela, sin embargo son anilinas, anilinas al alcohol que traigo desde Argentina. Bueno, su interior es, bueno, las guardas de papel de Oaxaca con flores, con fibras, del taller Oaxaca. Y sus hojas interiores, si bien me inspiré en lo que llaman Young Journal, bueno, que es como diario basura, yo no utilicé mucho material de descarte, muy poquito, la mayoría es papel Kimberly y les muestro. Bueno, aquí tengo un bolsillo, le puse un pequeño librito, que estampé. Aquí hay otras hojas estampadas, unas pequeñas blondas de papel, bueno, más papel Kimberly de distintos espesores. Todos los cuadernillos están rematados con esta puntilla que me regaló hace muchos años una amiga, por lo menos ocho años. Bueno, tienen estampas, aquí hay otra estampa, aquí hay otro bolsillo con una tarjeta. Aquí, algunos papeles les hice como una aguada, en el color, pero es dominante. Estoy en el patio, miren qué bonito, tengo unos árboles ahí, me encanta, estas son mis plantitas. Bueno, a ver qué más les muestro, aquí hay otro bolsillito de tela, las estampas, las aguadas. A ver, aquí hay otro tipo de bolsillo, este sí es un recorte de papel, pero que le di una mano de pintura arriba, otro tag. Y bueno, más o menos, es lo que se repite, es un otro tipo de papel, tipo arnivó, unas blondas. A ver, qué otra cosa, ah, pues aquí otro bolsillo, pero desde abajo, con unas tarjetitas, un sellito de Puebla. Este es el que yo me lo trajo mi hija de, perdón, me moví de Estados Unidos. Y ya este video se hizo un poco largo. Aquí, aquí hay una solatita, me falta pegarle algo, todavía no lo terminé. Y bueno, todo remata con este lazo, que es un lazo triple. La de borlitas, puntilla que le pegué, y una cinta de satín. Bueno, a mí me gusta mucho, espero que ustedes también vayan.